hola cómo se encuentran hoy espero que se encuentren bien bien hoy les traigo esta linda propuesta cuando estén buscando dónde poner algún regalo o algún trabajo que tengan que entregar esta es una linda propuesta para qué les voy a mostrar que tengo adentro para que vean que si sirve muchísimo para un regalo o para entregar sus trabajos miren son los santas que tejimos aquí los pueden entregar en mi caso espero un regalo y pues me puse a diseñar el empaque para entregarlo si se dan cuenta es un cilindro de cartón así los venden y con la tapa son estas parecidas a lo metal o como si fuera una lata da la impresión que son una lata está está forrado de papel normal que venden en la papelería papel de regalo con diseños navideños como lo hice corte las formas que tenía el papel y fui haciendo un collage pegándolo con papel pegando el papel con pegamento blanco y buscando un lindo diseño en las partes donde no cabía verticalmente el diseño las ponía horizontal y aparte les ponía otras agregándole otras partes del por ejemplo aquí corte un bastoncito y se lo puse se dan cuenta no el diseño no es corrido tienes que ir acomodando a tu gusto y miren hasta brillo tiene porque le pasé a una mano de pegamento blanco tratando de que tenga ese brillo tan bonito bueno les quería mostrar este diseño para las personas que gusten hacerlo hasta luego